Están preparándose para regularse, ellos sí vienen a regularse a San Luis Potosí, vienen a pagar impuestos, vienen a dar el padrón de choferes, de vehículos, vienen a ponerse en orden en San Luis Potosí y esto lo que va a traer es crear la competencia para Uber y para que Uber entienda que debe de normarse, cosa que no ha hecho. ¿Cuándo podrían entrar en la operación? Yo creo que a más tardar en tres meses estaremos con otra nueva empresa en San Luis Potosí.